Buenas a todos, bienvenidos a este primer tutorial de Scrap Mechanic, en el que os voy a enseñar a poner una puerta con botón. Es muy sencillo, también viene dentro del juego, pero por si alguien no lo entiende, pues yo lo explico bastante más sencillo. ¿Qué necesitamos? Necesitamos el tipo de puerta que queramos, tenemos diferentes materiales aquí, ¿vale? Un botón o un pulsador, el controlador, esto que creo que es el perno, ¿no? Bueno, lo que hace que gire, que casi todo se rige por eso. Y la herramienta de conectar. ¿Qué haremos? Bastante sencillo. Cogemos las ruedas estas y ponemos una aquí y otra, yo la voy a poner aquí. Ponemos ahora el botón en una esquina de la puerta, lo podemos poner donde queramos, ¿vale? Como si lo queremos poner aquí, pero bueno, yo lo voy a poner aquí mismo, al lado de la puerta, para poder pulsar y salir. Y el controlador, que lo podemos poner también donde queramos, yo en este caso lo voy a poner aquí abajo, ¿vale? Ahora, la puerta. ¿Cuánto mide la puerta? Mide 5, ¿vale? Por 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. La tenemos que hacer hacia adentro. 1, 2, 3, 4, 5 y 7, ¿vale? Ahora, ¿cuánto mide la puerta? Hemos dicho 5. Tenemos que hacer el palo 1 más grande que la puerta. Sería 1, 2, 3, 4, 5 y 6, ¿vale? ¿Por qué? Ahora lo veréis. Las conexiones. Conectamos el botón o el pulsador al controlador, ¿vale? Y el controlador a la puerta y al palo. ¿Vale? Como veis, ahora ha salido un 1 y un 2. En el controlador tenemos el 1 y el 2, que el 1 es la puerta y el 2 es el palo, ¿vale? El giro. La puerta nosotros queremos que gire hacia la derecha o la zona azul y el palo hacia la roja, ¿vale? O hacia la izquierda. Hemos dicho que el 1 es la puerta y el 2 es el palo. Primero queremos que gire la puerta. ¿Hacia dónde? Hacia la zona azul. 1, puerta, zona azul, 90 grados, que sería cerrar la puerta justo. Ahora el palo, zona roja, otros 90 grados para que se ponga en perpendicular y se cierre. Y, bueno, que bloquee la puerta en este caso. Primero la puerta y ahora sería el palo. ¿Por qué lo pongo así? Porque primero se cierra la puerta y después se cierra el palo o se baja el palo. Si lo pusiese así, se haría al mismo tiempo y no funcionaría, ¿vale? Mirad ahora. ¿Vale? ¿Hasta ahí todo correcto? Ya bloquearíamos la puerta, cerraríamos la puerta. ¿Qué pasa? El problema que veo en este juego es que si yo cierro la puerta y salgo, ¿vale? No puedo entrar. No hay manera de poner una doble puerta. ¿Qué haría? Una puerta de entrada y otra puerta de salida. Por ahora, en este juego no nos valen de nada relativamente las puertas. ¿Por qué? Porque es modo creativo. Todavía el juego, por lo menos yo, en el momento que estoy grabando este juego, es una alfa, ¿vale? Así que, bueno, así se hace una puerta. La podemos hacer de las dimensiones que queramos, ¿vale? Muy importante, que yo creo que lo más importante son las conexiones y que nos quede claro el 1 y el 2. Podremos poner, como veis, más hacia abajo, ¿vale? Pero por ahora no. Así que nada, espero que os haya servido este pequeño tutorial porque ha sido algo muy sencillito. Y haré más. Así que espero veros por ellos. ¡Adiós!